La inclusión de las personas con discapacidad se pudo observar en la parte educativa. En la unidad educativa a lo así, se presentaron entidades educativas que han incluido a niños con ciertos grados de discapacidad en sus aulas. Y fueron ellos quienes presentaron algunos números, danza, juegos, teatro, entre otras cosas más. ¡Vamos! 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 Nuestra institución se plaza en presentar con el grupo de danza Juegos Tradicionales, donde queremos rescatar estos juegos que hace tiempo se vienen perdiendo. En primer lugar presentaremos Lirón Lirón, luego lo haremos el Burrito de San Andrés. Lirón Lirón, luego lo haremos el Burrito de San Andrés. Lirón Lirón de la Juegos Tradicionales, es que todos los estudiantes que participan, todos, tienen discapacidad, todos, las maestras no. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Y quienes hicieron de maestros de ceremonia fueron infantes con discapacidad. Aquí se pudo observar algunos stands con trabajos que los niños y jóvenes realizan. También estuvo presente la señora concejala Janeth Mejía, en representación de la Municipalidad y el Cobrodem, quien recibió algunos obsequios realizados por los jóvenes y pequeños con discapacidad. Se pudo observar que los planteles educativos en el Cantón Mejía ya son inclusivos. Quiero también ser tomados en cuenta siempre como el futuro de nuestro país, lo que quiero decir de nuestro cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!